Un fraternal saludo a todos nuestros seguidores de su programa Fieles en lo Poco con las Hermanas Trubadoras de la Eucaristía. Hoy viernes 2 de octubre recordamos la fiesta de los Ángeles Custodios. Esta fiesta se extendió a toda la iglesia en el año 1608. Y miremos que el Señor nos confía la protección y el cuidado de estos Ángeles Custodios que a veces olvidamos y que ellos tienen la misión de conducirnos, de acompañarnos, de iluminarnos y de guiarnos por el camino del bien. Entonces, con confianza y humildad, pidiéndole a nuestro Ángel de la Guarda, oremos con el Salmo de hoy. Salmo 90 A sus Ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Tú, que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Unipotente, di al Señor refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del Cazador, de la pez de Fonesa. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Estimados amigos, reciban mi saludo. Bienvenidos a este fragmento de meditación, donde vamos a meditar el salmo que acabamos de escuchar, el salmo 90. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Y muy acorde a este salmo, porque como ya escuchamos en la parte inicial, hoy estamos celebrando la memoria de los santos ángeles custodios. Los ángeles de la guarda, estos seres espirituales que no son una fantasía, ni una fábula, ni una historia infantil, son en realidad seres reales, son seres celestiales que por orden de Dios nos protegen y nos cuidan ante cualquier problema, adversidad, pero principalmente nos cuidan de la muerte eterna. Por eso dice el salmo, a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. ¿Cuáles son nuestros caminos? Precisamente los que deseamos caminar, los que elegimos tomar. Para ir a algún punto hay muchas opciones. Podemos llegar por cualquiera de los cuatro puntos cardinales, por el oriente, por el occidente, por el norte o por el sur. Y por eso es hermoso meditar en este mandato del Señor. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Es decir, no importa el camino que estemos transitando, si estamos por rutas pedregosas, si estamos en montaña, estamos de pronto en lagunas, en llanos, en dondequiera que estemos, si estamos caminando en la gracia, si estamos caminando en el pecado, dondequiera y comoquiera que estemos, Dios dio una orden. Y es que los ángeles nos cuiden en ese camino. Los ángeles están para protegernos. Es la garantía de que Dios nunca nos deja solos. Hay momentos de soledad, hay situaciones en las que parece que nada tiene remedio. Debo decirles que ahí está, el ángel de la guarda junto a ustedes, junto a mí, acompañándonos, alentándonos, invitándonos a buscar esa vida eterna. El Salmo nos está diciendo y recordando que es una orden de Dios. Por eso les digo que tengan cuidado con pensar que los ángeles es una historia más, es un cuento más. No es un cuento, es real, porque es una orden divina que los ángeles nos cuiden, nos custodien en nuestro caminar. Así que hoy los invito a que hagan en algún momento del día, junto a sus hijos o allí en su casa, mientras que está en el tránsito medio que está trabajando, en el baño donde se le ocurra, no tenga el tiempo, hacer la oración del ángel de la guarda. Si no se la saben, búsquenla por internet. Es tan fácil conseguirla. Esa oración tan bella que nos enseñaron en la infancia para pedirle al Señor, como dice esa oración, que nos ampare de noche y de día y que guarde nuestras almas para que estemos siempre en paz y alegría con Dios, con Jesús, con José y con María. Esta hermosa oración resume muy bien esta alegría que debemos experimentar al no sentirnos solos, porque Dios está con nosotros. Espero que tengan un feliz fin de semana y que sigan compartiendo estos videos para que muchas personas conozcan el tesoro de la Palabra de Dios.